Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Neftos, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Si, nos habíamos quedado, bueno, estábamos en Venecia, pero vine acá, ¿cómo se llama esta cosa? No me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero bueno, iba a ser el Glyphod que estaba aquí, que es de Machu Picchu Entonces, me acordé que estaba por aquí, no lo hice la anterior vez que estuve por aquí, así que bueno, vamos a hacerlo Sigue buscando y hallarás, desbloquear el archivo, no hubo palabras de 16 Bueno, arrancando de un árbol que custodiaba a una serpiente, sus poderes obran milagros Desgastado con el paso de los siglos, hecho jirones, ocultó bajo un mar de rojo, reconstruye la línea de tiempo Eh, ok, a ver, José Egipto, 1700, Jasón, Grecia, Prehistoria, Jesucristo, Jerusalén, Enrique VIII, Inglaterra David y Goliat, el expolio de Cristo, Jerusalén, Jean-Paul, Marat, Francia, Prometeo, Grecia, Aníbal, Cártago, 1202 a.C. San Francisco de Borgia, España, 1566, José, Egipto, 1700 a.C., Jasón, Grecia, Prehistoria Ah, no, ya estamos, entonces, a ver, dice, reconstruye la línea de tiempo, pues buscamos el más antiguo, bueno Acá me sale una fecha, ¿no? Por ejemplo, este, Aníbal, Cártago, 200 a.C. Vamos a probar con este Ah, no, chuta, José, Egipto, 1700 a.C. No, este no va, este va, 1700 a.C. Después sería este, David y Goliat, 970 a.C. Después, yo creo que este, ¿no? Aníbal, Cártago, 1202 a.C. Eh, ¿qué más? Jesucristo Y después, ¿qué es acá? O es al revés Lo he hecho mal O sea Ah, no estoy seguro Tal vez una de estas dos está mal Acá, no Este, tampoco No, es que tengo peor las fechas Mmm, está medio complicado Está mal y están ahí construyendo allá afuera, ¿no? Hay que escuchar un ratito Vamos a hacer ahí un corto Se hizo un corte, así, tan rápido Que ni se escuche el corte Por así decirlo Bueno, es edición de video, no mames Pero bueno, ya, sigamos No entiendo, o sea Ah, no sé ¿Cuál diría? No Ah, ¿cómo se va a reconocer con este? No Oye, no sé, ¿ah? Al menos que diga esto en prehistoria y con los años La madre, no estoy seguro Una ayudita, fe Chingados, capaz ustedes ya lo hicieron Y yo estoy acá como pelotudo Prehistoria, a ver, vamos a ir con la prehistoria Jason Grecia, prehistoria Ah, ¿qué más? ¿había otro? Prometeo, ahora sí, prehistoria No estoy seguro si tienen que ver algo ellos Pero, a ver A ver, Jason Hazón, ¿no? Jason, no, Hazón Prometeo Ah, ¿qué más? Ah Y recién diría, yo creo, entonces, que Este Después Ah, este Después ¿Qué sé? No La madre A ver, acá hay la pista, ya A ver ¿Qué dice? Sospecho que tiene algo que ver con lo que llevan puesto Jesús Aparece dos veces Debe tener algo que ver ¿Qué tienen puesto? ¿Qué? ¿De rojo? O sea, ¿qué? ¿Lo que llevan de rojo? Este, este ¿En este? ¿Qué más lleva de rojo? A boca ¿Ya está puesto? ¿Qué falta para caer de rojo? No Pues todos estos llevan de rojo Este No ¿Este? Tampoco Este ya lo puse ¿Este? Ahí está, era este ¿Sport? ¿Qué? ¿Sport? WTF Ok Jesús En la cruz Ellos lo escogieron ¿Qué? Fragmente le den 66 ¿Qué hora tela también? Miércoles Ok Me ha demorado un buen rato, creo, ¿no? Pero ya, no importa Pucha, que vamos Nos falta un montón, Alde, la verdad Tengo que hacerlo, si o si Así que bueno, continuemos A ver Volvamos, yo creo, a Venecia Pero antes quiero ir a Monterrillón Y a sacar lo que es el dinero que me falta He estado comprando lo que eran los cofres Armaduras Armas ¿No? Para tener algo más fuerte, ¿no? Pero No sé Siento que aún estoy medio débil acá Con esto Y medio con la nariz tapada También, si es que me están sintiendo Con la voz diferente Estoy con la nariz tapada Y la cólera La pinche nariz Sube, pe puto, Ezio Chingados Cólera, el cabrón No se puede agarrar ahí Ay, ahí sí te agarras, ¿no? Pinche Amarelos ¡Guardias! Saqué la mugre Me voy, me voy, me voy Porque nadie me quiere aquí Me voy Eso 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 Así no parkour La madre Otra vez Uy, se me encanta fregar la vida Ok, ahí me voy, me voy Ya, ahí me voy Me estoy yendo Mira, me estoy yendo Ya Ahí me oculto entre las personas Nadie me ve Eso Eso En medio de la gente No conozco a nadie Muy bien, qué que sé Muy bien, vamos entonces a Monterrione Otros florines, nomás Monterrione ¿Estás cerquita o qué? A ver, entonces Muy bien, vamos a entrar entonces Ya hemos hecho los glifos de acá Encontré las otras estatuas que me faltaban también Ah, y vamos a hacer, ¿saben qué? Vamos a hacer la tumba acá de Altair Ahora que estoy allá por acá Vamos a hacer eso Pero primero quiero ir a A ver, a ver A ver, a ver Primero No, no Armadura A la miércoles Creo que ya es la última, ¿no? Brazales de Bueno, eso es que no compré Las armas Ahí está la espada de Altair 47,500 dólares Está bien, pendejo Chingado Y a ver Ah, bueno El cuchillo ya lo tengo más fuerte La munición Necesito cuchillitos Y ya, bueno, pronto Ah, su madre me va ¡Ah, quítese! Está mal, me hacen caer Bueno, necesito sí o sí dinero No sé de dónde voy a sacar mucho dinero Pero Ya veremos Con el paso del tiempo Ya sí puedo comprar la espada Y ya que también estoy cerca De tener la armadura de Altair Pues ya, ¿para qué no? ¿Para qué voy a gastar dinero? Solo tendría que esperar Para la espada de Altair Así que bueno Estamos aquí en el cofre Saquemos 7,500 Ajá Y voy a dejar de paso Las plumas Y dirán ¿Por qué no dejas las páginas del Códice? Bueno, no Es que ¿Cómo se llama? ¿Qué te digo? No sé Quiero dejarlo para el final Así para que digan Pucha, que tienes todas las páginas Muy bien Voy a no sé cuántas plumas Ahí no, no leí La madre Ahí está 24 de 100 plumas No mames Ni siquiera 25 Hubiera sido 25 Ya, pues Un cuarto de lo que me De lo que dice Bueno, vamos a la tumba de Altair Está por acá, no mames Debe estar cerca de aquí Creo que aquí está Ah, aquí está Ok Ah, eso es Muy bien Entremos entonces Esa puerta no existía Hasta que le puse el DLC Así que bueno Muy bien Entramos entonces No me acuerdo haber hecho esto Y si lo hice Pues no me acuerdo Sinceramente Totalmente Como es esto Rendir homenaje Explora la cripta De la familia auditoria Ok Vamos entonces ¿Qué es esto? Venecia 1292 Me crié en una casita Junto al lago de Venecia A la vista Del mar Y sus olas Coronadas de espuma Me convertí en marinero Casi antes de aprender A andar Nadar Primero en el Atlántico Como grumete Y después transporté Cargamentos Por el patrón De mi madre Mi ser Marco Polo Era una buena vida Oh Marco Polo O sea Trabajaba para Marco Polo ¿Cómo? Espérate, espérate ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? ¿Tengo que dar una vuelta? ¿O cómo? A ver ¿Tengo que trepar? Ah Ya ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo? Mientras trepas una parada Muévete Y eso Para acertar Le decía Claro O sea Ahí está Ahí ya me salió No sé por qué no me salió ¿Qué pedo con los cuerpos? Cae Pinche Ezio Eso Muy bien A ver En tierra Un día cuando estábamos buscando trabajo En el puerto Me enamoré Ella tenía unos 20 años Y cuando la miré a los ojos Vi como el mundo se reflejaba en ellos Más brillante que el sol Seguí saliendo a la mar Pero mi corazón ya quedó en tierra Con aquella chica Que se convirtió en mi esposa Y con mi hijo pequeño Oh ¿Es la historia del Tahir? ¿O cómo? A ver Aquí hay otro Primogenitura Una tarde En ese mismo verano Mi ser Polo Me llamó a su estudio Mi madre Y estaba allí Junto a un hombre mayor Vestido con una extraña capa Con capucha En aquel momento Que cambiaría Toda mi vida Mi padre me dijo Que era un asesino Se quitó el anillo Me enseñó una extraña marca En el dedo Y me explicó Que nuestra familia Provenía de una antigua orden Consagrada A proteger la humanidad Mi padre hizo una pausa Y entonces Fue mi ser Polo Quien intervinió Me dijo Que el desconocido De la capucha Me enseñaría A cambio Que yo le llevara Por mar Hasta España Así empezó Mi periodo De aprendizaje Con Dante Alighieri Y chuta Un periodo Que destruiría Mi felicidad Hasta convertirla en cenizas What? Dante Alighieri era asesino No mames Pinshi Dante Alighieri era asesino Está que me salen gallos No se moriré Ok Sigamos Así que ya saben Dante Alighieri era asesino Era una Shaijin Skrip Ok Tengo que ir Por aquí arriba Sí Por acá Por acá Rápido que se cierre la puerta Corre Corre No Puta madre Shing out Pinshi Idiota ¿Cómo se te ocurre caerte ahí? Ahógate Ahógate No puede ser ¿Cómo se va a caer ahí? Tan fácil Que ha sido el salto Mano Que idiota No puede ser Ok Otra vez Tenía que ser Exio del 8 Shing out Muy bien Vamos otra vez Ok Eso Sube Corre Corre que se cierra la puerta Boludo Ah Eso Sigue 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 Eso 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 Ahora sí saltaste bien Muy bien Tenía que hacerlo más despacio Uh Ya Saltó Ok Acá le damos el otro Un mentor Misera Ligieri Se reunió conmigo En repetidas ocasiones Para preparar nuestro viaje Al principio Al principio solo hablábamos de víveres y suministros Pero pronto pasamos a hablar de la vida El amor El honor Y la justicia Me enseñó que la sociedad estaba organizada para controlar a sus miembros y evitar que estos pensaran por su cuenta Pronto yo podría ver más allá de las leyes e ilusiones y entender que los gobiernos manipulaban a la gente Y que ésta merecía mucho más Fue entonces cuando Dante Empezó a enseñarme páginas de un libro que mi ser polo había traído del palacio de Gran Gengis Khan El manuscrito o códice trataban sobre nuestra orden los asesinos Ok ¿A dónde voy? Ah no, espérate Tengo que abrir eso Ok Esto está interesante Ok Tengo que ir por el agua yo creo Ahí hay otra puerta Eso es Nada de eso Nada ¡Aplasta la puerta! Ok ¿Y esto? ¿Para qué será? Ok Tengo que ir por allá arriba Subo Subo Salto de fe Y tengo que ir a esa puerta Ah y con tiempo todavía ¿Y ahora cómo chingado subo? ¡Pero te, pera te, pera! ¡Ah! Vamos el sí, vamos ¡No, no, 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 no! ¡Pinchi! Casi te caes ¡Pinchi, negro! ¡Pu! ¡Pu! Bueno, es lo mismo, ¿no? Tenía que ser igual Pero subes, yo negro Corre, 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 corre ¡Uy! Se cierra Se cierra, no sé si es la puerta de Dios O se cerró, no sé Ok Una despedida inesperada Jamás llegamos a realizar aquel viaje Cuando volví a Ravenna para recoger el resto de sus pertenencias Dante murió Abatido por la pérdida de mi mentor Fui a dar la mala noticia a mi padre y a mi ser Polo Sin dejarme hablar Mi padre me metió de empujón al estudio Y con el rostro demudado cerró con la llave la puerta Sus palabras me dejaron estupefacto Dante pretendía llevar el códice a España donde estaría a salvo Pero a alguien la vigilaba Los enemigos mortales de los asesinos Los caballeros templarios Todavía existían Recordé las historias que me había contado sobre los templarios Y todo encajó Dante había sido asesinado El templo sabía de la existencia del códice Y nos conocía a nosotros Temblando, mi padre me dijo que fuera a España Con mi mujer y mi hijo Para llevar el códice Mi ser Polo me hizo salir Pero antes me dio un trozo de pergamido con un número escrito en él Con ese número yo podía sacar de cualquier banco de Italia Más ducados de los que había visto juntos en toda mi vida Chuta, o sea, un montonel de dinero Con un código, con un código El YouTube Money sacó Estaba craqueado ahí, craqueado El crack le dio el crack El cereal, no El cereal le dio ahí está el cereal Para craquear ahí los bancos Muy bien Tengo que ir por allá Ok, paso por los tubos Y llego hasta ahí Ok, debe ser con tiempo también Sube Eso, eso Cubito Eso, ala, verga Eso, eso Tubito Otro tubito Oh, no ¿Qué hiciste? Sube, boludo Oh Ya, llegué Ok En el mar Zarpamos esa noche con el barco cargado de mercancía para los mercaderes de Barcelona Al principio todo fue bien Después para evitar una tormenta anclamos en el puerto de Otranto Al amparo de la oscuridad llegaron los piratas Vaya No los vi hasta que ya estaban abordando mi nave Me escondí con mi familia en la bodega Saqué el códice Abrí las gastadas tapas de cuero y rompí el lomo Las páginas cayeron en silencio al suelo Las repartí por los cofres, baúles y contenedores que llevaba a Barcelona Los piratas que no encontraron estaban borrachos Se olía en su aliento Cuando preguntaron por el códice supe quién los enviaba Conteniendo mi rabia les dije que los había tirado por la borda Ellos se rieron Dos de ellos me sujetaron mientras los demás rasgaban mis ropas de mi esposa Ella suplicó clemencia hasta que se quedó sin voz Cuando acabaron con ella la arrojaron al mar Se llevaron la carga, hundieron mi barco y me dejaron a la deriva Aferrado a un madero de la regala Vaya, lo dejaron fuera Primeramente, ¿quién es el que está contando la historia? Sé que no es Altair Supuestamente que es el hijo de Marco Polo O alguna persona Pues supuestamente ahí dijo, ¿no? Pero el hijo de Marco Polo No sé, me intriga, me intriga esto, es un medio raro Ok, tengo que llegar allá Pero es que ya estamos en el final Estoy con tiempo Corre, corre, corre Eso, 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 eso Al otro lado No, ¿qué haces? No, no, Sara Piches Ya Abre la puerta Antes de abrir la puerta vamos a leer eso Un nuevo nombre Nunca volví a ver el mar Me dirigí a Florencia donde alquilé un cuartito Y después visité al banco Había memorizado el número de cuenta de Marco Polo Con aquella vasta suma de mi disposición Fui disfrazando Perdón, con la pronunciación Fui disfrazando a Venecia en busca de mi padre Al día siguiente regresé a Florencia Marco Polo y mi madre ya estaban muertos Desde aquel momento me dediqué a coleccionar tratados de arquitectura Estudié los clásicos y también declamación Adopté el apellido Auditore Y me convertí en miembro de la corte florentina Aceptando como un aristócrata más Adopté el loboato de nobleza E hice construir una villa para mi hijo Y para mí Y después les di casa Eduqué a mi hijo para luchar Para hallar el códice Y para matar templarios Juntos reivindicamos el honor de mi esposa Y vengaríamos la muerte de mi padre Dos deudas por las que jamás podrían compensarnos Para el auditorio que lea esto Recuerda que no eres un nobre No perteneces a los engañadores Y no al pueblo Venganos Oh, entonces era El padre de Ezio No, mames Primera vez que me entero No, mames Qué hermoso, güey No O sea, pinche padre de Ezio Hizo todo esto O sea, sin querer, queriendo Y acá se fue la tumba Supuestamente de No, mames De No puede ser de De él Así que debe ser de De Marco Polo y su esposa ¿No? O sea, sus padres O sea El padre de Ezio Que es Giovanni Sus padres Son Marco Polo Y bueno, su esposa Que no sé cuál es su nombre O sea, que pinche Marco Polo Duerme acá Abuelo Abuelo En su toma No va Bueno, ya, ok Bueno Vamos a hacer Entonces Memoria sincronizada Cripta familiar explorada Ok Esto estuvo muy interesante Para los que no sabían Tal vez ahora ya lo saben Estuvo muy chévere Y bueno Lo voy a dejar hasta aquí Se ha alargado un poco Con toda esa historia Y antes de retirarme Me olvidé de hacerlo Desde el principio del video Quiero mandar un saludo A mi amigo Gael Morales Que ahí es un suscriptor Que para viendo también Cómo se llaman Los videos de Assassin's Creed Disculpa por no haber saludado Al principio del video Pero bueno Salió justo lo de ahora Y bueno Nada, ¿no? Y mandarle un saludo Y despidiéndome de paso del video Así que espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 2 Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao, chao Salí por el túnel Mi muy Chao 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 Gracias.